En escasas tres horas, el Pleno de la 73 legislatura aprobó las leyes de ingresos de 49 ayuntamientos, gracias a que acordaron dispensarse la primera y segunda lectura establecidas en la ley, antes de someterlas a votación y darles legalidad. Ya iniciada la sesión y aprobada la orden del día, las sedecanes hicieron entrega a los legisladores los discos compactos que contenían los dictámenes sujetos a votación, por lo que la mayoría de ellos votaron en línea, pero sin saber con certeza qué era lo que estaban aprobando. Los presidentes de las comisiones dictaminadoras de programación, presupuesto y cuenta pública, Manuel López Meléndez, y de la de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas Soto, rechazaron que fuera una irresponsabilidad dispensar las dos lecturas y someter a votación dictámenes que si acaso conocían, eran únicamente los integrantes de comisiones. Bueno, ya es un tema que ya todos los diputados con anterioridad tienen los dictámenes, cada uno de los diputados tiene el dictamen de cada ley de ingresos que se está votando. De la ley de ingresos, Panindícuaro tiene 78 millones de pesos. ¿Sengio? Bueno, Sengio está... A ver, déjame ver, no, no, sí, sí me lo sé, nada más que lo estaba confundiendo con Aporo. Sengio tiene 27, 28 millones de pesos. Al diputado del Partido Acción Nacional, se le preguntó si sabía cuánto fue el presupuesto de ingresos del municipio de Angangueo, el primero que se votó este jueves y aceptó que de memoria no lo sabía, que era imposible memorizar los montos de cada uno de los 113 municipios. Sí, tenemos el dato, no lo traigo de memoria, pero sí tenemos la información. Ahí tenemos la información. Si me preguntas que sí sé los montos de los 113 que me lo sé de memoria, pues te voy a decir que no, pero ahí tenemos la información, te lo podemos proporcionar con mucho gusto. El diputado del Partido Revolucionario Institucional, Raimundo Arreola Ortega, tampoco supo el monto contemplado en la ley de ingresos de Churumuco, municipio perteneciente al distrito que representa el de Mújica, pero argumentó que es el que propuso el ayuntamiento, porque los diputados no pueden cambiar el espíritu de las iniciativas de los alcaldes, porque puede ocasionar problemas en los municipios. Bueno, mira, yo creo que es importante señalar que tratándose de leyes de ingresos, el procedimiento se está cuidando en base a la ley, es decir, la ley orgánica y procedentes del Congreso está permitiendo este procedimiento. Bueno, yo quiero comentarte que la ley de ingresos de Churumuco, por ejemplo, la aprobación que ellos mismos hicieron, nosotros de una u otra manera tenemos que aprobarla como viene, no podemos modificársela, porque cuando hay alguna modificación que se prevea, entonces sí, se tiene que hablar con ellos, porque en comisiones se están aprobando estos dictámenes, pero aquí lo importante, vuelvo a repetirte, es que cada una de esas leyes de ingresos respetemos el espíritu de lo que los alcaldes están haciendo, porque cualquier incremento o alguna desautorización que hagamos nosotros puede provocar una serie de problemas internos en el municipio. Con imágenes de José Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.